Mi nombre es Juan Montaño Escobar, tengo 69 años, soy afroecuatoriano, de profesión ingeniero químico, fui docente universitario, he colaborado en la publicación de revistas, diario La Hora, diario Hoy, he publicado Textbox. He experimentado como la mayoría absoluta de la gente afroecuatoriana la pobreza. Según datos del INEX, 17% padecen pobreza extrema de la total de la población afroecuatoriana. Estamos trabajando para disminuir esta cifra con la metodología casa adentro en la elaboración de textos que tengan la funcionalidad de realzar a nuestra gente. A través también de la producción de saberes para que conozcan lo que ha sido nuestra historia, romper paradigmas negativos mediante la educación, sobre todo mediante la escritura y la lectura. Juntos contra la discriminación racial, orgullosamente afroecuatoriana. El nuevo Ecuador resuelve.